Un saludo por Berksadoglu. Gracias, mi amor. Salud. Por nuestro amor y nuestro futuro. Hoy conocí otra parte de ti. Fuerte, determinada. Te mantuviste firme ante tu hermana. Me sentí orgullosa de ti. Todo tiene su momento, cariño. Y nuestro momento es ahora. ¿Qué esperabas? Ya es tiempo de que me respeten como un adulto. Si sigues siendo tan determinado como hoy, conseguirás lo que quieres. Nadie podrá detenerte. Ya te dieron suficientes lecciones. Y no solo a ti, a mí también me las han dado. Mira dónde estoy y dónde está Gumus. Las dos somos parte de esta familia. ¿Pero acaso me dan el mismo trato que a ella? Y está bien, acepto que ella es talentosa. Solo quiero que me traten igual. Estoy equivocada, amor. Paciencia, cariño. Las cosas van a cambiar muy pronto. Confía en mí. Ah, mi hermana aún no llama. ¿Qué le tomará tanto tiempo? ¿Acaso está salvando el mundo? Espero que Mehmet no ponga problemas. No, amor. No debería. Mi hermana debe estar convenciéndolo. Saldrá bien. Pronto nos llamará y nos dará buenas noticias. Gracias.